La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con programas para mejora de la vivienda, por lo que todas aquellas familias quienes tienen afectaciones en su casa producto de la explosión del tanque de gas en Jalapa, podrán acudir a la dependencia para ser beneficiarias. Sin embargo, el subsecretario de Cedesol, Eduardo Vega Yunes, recordó que la solicitud debe hacerse en un plazo no mayor a dos meses, es decir, antes de que inicie la veda electoral. Como saben, este es el mes de la acusada contra el hambre. Estamos en reuniones intersecretariales, donde por supuesto ya se han tocado algunos temas de ello, y por supuesto los afectados se pueden acercar con toda la confianza a lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, porque así nos lo ha instruido el señor gobernador, para poder hacer aportaciones o acciones, donde sin duda sea el mejoramiento de la vivienda para aquellos que se hayan visto afectados. Acerca de la suspensión de los programas de la Secretaría, recordó que a partir de mediados de abril estos deberán suspenderse por ley. Todavía contamos con dos meses y medio aproximadamente donde podemos andar en la calle de manera pública, llevando a cabo los distintos apoyos y tocando a los beneficiarios para poder llevarles estas distintas acciones. Sin embargo, posteriormente, lo que en principio no está permitido es que hagamos pública la entrega de los apoyos o la conglomeración de gente. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una suspensión total, no nada más parcial en este tipo de apoyos para evitar suspicacias. Explicó que muchos programas pueden continuar siempre y cuando no se haga promoción de los mismos. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias.